Comienza. Hola a todos y a todas. Un gusto participar de este Congreso de Ciencia y Tecnología 2020, programado inicialmente. Presento a mis colegas, Karina Ayita Luna, Marcela Rosa Díaz, con quien hemos venido ya trabajando años previos. Un equipo de investigación que se ha conformado oportunamente de carácter interinstitucional entre el IES Maldones de Framework Rescue y el IES Gobernador José Cuba del Departamento Valleviejo. Como les decía, nosotros pertenecemos a ese equipo de trabajo y hemos pensado en un momento, el año pasado, en el próximo, en poder indagar estos ámbitos del cuchiclum y su puesta en marcha. La Empiria, en esta escuela secundaria, fundamentalmente, se estaba movilizando en este contexto difícil, complejo de carácter social, comunitario, económico y fundamentalmente marcado por la situación sanitaria del COVID-19. Bueno, por ello hemos estructurado, hemos armado y hemos querido compartir con ustedes los primeros resultados sobre esta ponencia que hemos titulado la escuela y el cuchiclum como ámbito de reproducción cultural del COVID-19. Justamente nos hemos permitido, con Karina y con Marcela, poner estos cintos de paréntesis, porque fundamentalmente el ámbito de investigación es un ámbito de problematización, es un ámbito de interpelación, preguntas sobre un escenario que nos toca a todos, fundamentalmente moviliza los muros de la escuela y los elementos que hacen a ella cuestiones cuchiculares y en cuestiones también de actores institucionales. Por ello, compartimos que fundamentalmente hemos pensado en trabajar un tipo de investigación explicativa, descriptiva, a partir de los elementos que hacen al cuchiclum como punto de partida, sus marcos teóricos, sus posicionamientos, seguramente las decisiones a partir de allí se han ido tomando hacia dentro de esa nueva escuela. También nos han ido llegando hacia dentro de esa nueva escuela, actos administrativos de carácter jurisdiccional y de carácter federal, y los actores, fundamentalmente el equipo directivo, aquellos que nos acompañan como orientadores todos los días, los docentes, fundamentalmente, pensar qué camino íbamos a tomar, o han tomado de hecho, de ese ámbito del cuchiclum prescripto, hacia ese ámbito del cuchiclum en acción, ¿sí? Pensar si podíamos seguir parados en un cuchiclum como reproducción, como prescripción, en este ámbito justamente del aislamiento sanitario preventivo obligatorio, que hemos pasado y que de hecho estamos pasando aún todavía conmovidos por este contexto sanitario del COVID-19, y hemos recuperado para ellos distintas documentaciones que fundamentalmente hacen, al ámbito de la política jurisdiccional, pensar cómo la jurisdicción ha ido elaborando y ha ido compartiendo cuestiones normativas que hacen, al asegurar la continuidad pedagógica, nuevos tiempos fundamentalmente, nuevos escenarios físicos, también a considerar, y aquellas tomas de decisiones o aquellas recuperaciones de carácter cuchicular y sus elementos correspondientes, han ido realizándose al interior de cada una de las instituciones educativas. llámese planificaciones, llámese secuencias didácticas, algunas construcciones, el aula, fundamentalmente como mediador lo digital, ha ido acercando a esos sujetos, que como nunca se han transformado en sujetos de un nuevo escenario, de aprender, de enseñar, y por qué no, de evaluar. Bien, nuestro trabajo de investigación fue pensado de un diseño de tipo descriptivo e interpretativo, que incluye un estudio de casos, un estudio de casos porque hemos trabajado con una escuela secundaria de la provincia de Catamarca, una escuela que tiene una organización institucional con una matrícula considerable, esta institución tiene una sede central y tiene dos anexos. También dentro de la selección de la muestra, lo que nosotros hemos realizado es seleccionar la población con la cual íbamos a estar enfocada nuestra sistematización de información y la recolección de datos que tiene que ver con el equipo de conducción, el que estaba constituido por una directora, tres vicedirectoras, un asesor pedagógico y un cuerpo de docentes. También hemos definido qué elementos íbamos a tener en cuenta en este análisis, y para ello contábamos con una cantidad de producciones de materiales que son documentos orientadores, marco normativo, que son tanto elaborados desde el nivel jurisdiccional como desde el nivel nacional. También otro elemento fundamental fue los canales de comunicación institucional puestos en práctica, como por ejemplo un grupo WhatsApp donde se hace una lectura de la comunicación como un análisis desde el punto de vista lingüístico de cómo se iba produciendo la información y las dinámicas en los cambios de lo que era la gestión del currículum, las planificaciones anuales, los proyectos integrados, la secuencia didáctica, y finalmente en algo que tomó y su nombre propio como el plan de continuidad pedagógica. Trabajamos con entrevistas a los docentes y a los directivos, fue importante recuperar, como dijimos, los relatos del grupo WhatsApp, y también hicimos un análisis documental. Cuando pensábamos en estas entrevistas a los docentes y en el análisis documental, tuvimos en cuenta en el caso del análisis documental lo que serían las secuencias didácticas, las dimensiones presentes, también tuvimos en cuenta cómo se fueron elaborando las clases, la evaluación, por supuesto que era importante, también pudimos observar cómo se iba produciendo la importancia de los niveles de concreción del currículum, también dentro de lo que fueron la análisis documental y las planificaciones anuales, vimos las adecuaciones curriculares, y finalmente, atravesado ya el ciclo académico 2020, pudimos observar, mirar algunas innovaciones curriculares que se iban produciendo, a lo que era importante también, a tener en cuenta, dentro de estas entrevistas a los docentes, fue algunas características de las prácticas pedagógicas situadas, o sea, cómo eran las prácticas de estos docentes, una vez que implementaban las distintas propuestas didácticas, ya sean el plan de continuidad pedagógica, la secuencia didáctica, o los proyectos integrados, ¿no? Eso como elementos importantes de análisis que se trabajaron en lo que fue ya el proceso de investigación. ¿Estás muteada, Marcela? Perdón, bueno, continuando con la exposición, les estaba diciendo que el marco teórico, digamos que nos acompaña, nos posicionamos en la perspectiva del campo del currículum, y retomamos algunos aportes de autores de las cocientes críticas del currículum. En este sentido, el currículum lo tomamos como proyecto formativo, desde la mirada de Flavia Terigi, el proyecto, el currículum es un proyecto, es una herramienta de la política educativa que tiene un valor estratégico y que comunica las intenciones pedagógicas que se deben llevar a cabo dentro de las instituciones. Y acompaña a este marco normativo, orientaciones para que los docentes reflexionen acerca de sus prácticas pedagógicas en función del contexto y puedan llevar a cabo este desafío de transformación curricular. También partimos de la idea de que solo en la medida en que este currículum sea considerado una herramienta de trabajo, tendrá esta capacidad de poder generar un proyecto de acción que haga posible articular la teoría y la práctica. Esto en relación a poder enriquecer las experiencias y las trayectorias educativas según el contexto y las instituciones. Es importante retomar también un aporte muy significativo que hizo Alicia de Alba en su publicación El currículo y operación pedagógica en tiempos de COVID-19, futuro incierto, cito, ellas dicen Esto es la fuerza estructural de la dislocación sufrida por el COVID-19 para advertirse en un acontecer cronotrópico aún desconocido y difícil de predecir. Es posible vislumbrar las hendiduras, las grietas, las aperturas por donde podemos actuar desde lo educativo a través de la operación pedagógica capaz de producir el dispositivo para la construcción del dispositivo incierto. En este sentido, la dislocación mencionada que hace referencia a Alicia de Alba deja a los docentes, a las instituciones y al propio sistema educativo en la tarea de promover y desarrollar propuestas que se van construyendo a partir de todos estos cambios dentro de los niveles de concreción del público ya sea de la forma pedagógica, didáctica, psicológica, de la arquitectura misma, de la clase que también esto interpela, son interpeladas dentro de esta realidad que vamos sufriendo a partir de esta situación sanitaria, desde el asco y desde el disco. Además, ella sostiene que el currículum debe abrirse a la construcción del currículum como dentro de este futuro incierto para convertirse también, digamos, como prácticas concretas para ir resolviendo situaciones que son, digamos, que se van presentando dentro de las instituciones y en especial en la práctica de la enseñanza. Y por último, a partir de esto se plantean dos dimensiones que son generales y particulares que tienen que ver, digamos, generales en la dimensión social, particular que tiene que ver con toda la vida, digamos, institucional y áudica y las modas y formas de enseñanza y aprendizaje que se dan. Y a modo de discusión, digamos, la conclusión a la que llevamos como tipo de investigación sobre la dimensión del currículum, tiene que ver sobre estos aspectos. Primero y principal, visualizar la dislocación, producto de la situación sanitaria de pandemia COVID-19, el currículum, programa, acciones y prácticas educativas, que son como texto y discurso que pueden ser analizados a través de dispositivos lingüísticos, como propuesto dentro del proceso de investigación. Educación, el currículum como proyecto cultural atravesado por extensiones externas e internas y proponer nuevos enfoques para poder hacer estas lecturas. En relación a la pregunta que nos realizamos a partir de, digamos, la elaboración del título de nuestro trabajo, la escuela y el currículum como espacio de reproducción cultural en tiempos de COVID, bueno, se nos propone a partir de la propuesta de Alicia de Alba, pensar nuevas, nuevos escenarios, nuevos tiempos para la construcción de este currículum que se vaya concretando a partir de esta situación tan compleja e incierta, para convertirse casualmente en un currículum incierto que hoy por hoy los docentes estamos interpretando, transformando, innovando. Bueno, más o menos esa es nuestra presentación en relación al proyecto de investigación. Gracias. 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 Gracias.